Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LED Quieren que yo le de banda como la de RBD Es lo que, voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi mic con esta motherfucker Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, si Que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebesita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial, sí Te la he hecho, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Sí, sí Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Me siga o no me sigas todavía Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Sí, sí Pon te pez, pon te perra Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás granda El cuello como la anda, sí, sí Aquí el corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la intel, eso no interfiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maic con esta motherfuckers Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquito aparece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquito aparece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebesita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Viví como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte P, 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 P Ponte P, ponte perra Ponte P, ponte P, ponte perra 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 Ponte Ponte P, ponte perra Pero se ponen cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tú jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande, ella quiere que le dé y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande, bebecita pa' mí que tú estás grande Del cuello como Holanda, sí, sí, hay que ir corta y erre En la disco y puede que eso se cierre, ese culo obligao' este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre, es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere, estudia la intel, eso no está el fiero Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D Es una HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte, baby, como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta motherfucker Eso rojo como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques, ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden, ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial, sí Te la echo, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo va a comentar Ponte P,onte 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 P Ponte P,onte P,onte P Si, me sigas no me sigas todavía Ponte P,onte 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 P Ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra. Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda, si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maicon, esta motherfucker Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial Es una nave espacial Sí, te la echo Baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte P, 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 p Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ah no, va a ser leyo Sabes que salgo a la calle Y son mínimo cien en el cuello Tiene una amiga Que también Si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo Chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde anda, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Acá el corta IR El adicto y puede que eso se cierre Ese culo obligao' el TPR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudia en la inter, eso no interfiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo Y no juega MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LED Quieren que yo le dé banda No la quiero si no, si no tiene doble D No la quiero si no, si no tiene doble D Se le hagan tiempo, pero no le damos mal Sandwich, oh, but it greener than a weed in the grass Five years, babe I regret it, spittin' up, say Private supply with that public demand ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Eso no está el fiero, se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de Rvd Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi mic con esta motherfuckers Eso es rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquito aparece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Baby como un facial Si tú te moja Yo voy a bucear Tú eres una diabla No te quiero No te quiero